Música Aquí no se admiten mujeres ¿Qué le dijeron cuando fue al sindicato? Que no se admiten mujeres Que sí o sí es un sindicato para varones Así todavía Entonces muchas veces me dicen Yo quisiera que entres a mi sindicato Pero lamentablemente no es permitido a las mujeres Entonces, ¿qué se podía hacer? Ella es Mayra Mayra de Lina Garrado Pinto Mayra, la mujer que conduce su vida desde un camión Con un copiloto de tres años Aprendió a conducir en un camión trompudo Uno igual, igualito al que aparece en la película Mi socio Duro, de dirección caprichosa Apenas alcanzaba los pedales La palanca de los cambios de velocidad Y los botones de las luces Nada extraordinario Si no fuera porque este oficio Es considerado aún solo para hombres Mayra de Lina Garrado Pinto Tiene 28 años Y conduce un camión Un camión de 30 toneladas Transporta cemento Unas veces su marido hace de ayudante La mayoría de las veces sola Bueno, no tan sola Junto a ella siempre está Emanuel Emanuel es su hijo Tiene apenas 3 años Y esto es en las playas del río Pilcomayo Las rivers del río Pilcomayo Entonces ahí manejaba de arriba y abajo Prácticamente tuve que convertirme en eso ¿En qué? Bueno, en la mano derecha de mi papá En un hijo y a la vez mujer Vayamos al principio Todo comenzó cuando ella era niña Su padre habría querido tener un hijo Para heredarle el camión Como todos hacen Pero no pudo ser Bueno, en parte sí Su hermano tuvo un accidente Vive con ellos ¿Cómo me decía? Como le decía Yo solo tengo Somos dos hermanos Un hombre y una mujer Mi hermano ha sufrido un accidente A los un año Un año, dos meses Sufrido una caída En el cual ha golpeado la nuca Y del cual tiene un retraso mental Entonces mi papá era transportista Y obviamente como todo hombre Sueña tener su hijo varón Que le ayude Que siga con la profesión Entonces por eso más que todo Desde chica Como le digo Nueve años Ya sabía todo lo que era del camión Mayra ha abierto el sendero A otras mujeres Para decirnos a todos Que no hay oficio Ni profesión exclusiva Para la mujer Ahora conduce un camión Un tractor Un taxi Y una organización De transportistas Porque ella Es la presidenta En mi asociación Somos doscientos ocho Hombres 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 Y mujeres Tengo una compañera Tengo una compañera Que también conduce Se llama Bill Marmata Cada mes Salen de Sucre Unos mil quinientos camiones Rumbo a los mercados Del país Uno de ellos Conducido por Mayra Que se sobrepuso A los problemas En los caminos de la vida Hay problemas Se me ponchó Una de las llantas Entonces Empecé a cambiarla Y llegó uno Me ayudó Fui unos doscientos metros Más Y se me volví a ponchar La otra llanta Y ya no tenía auxiliar Entonces Llamé acá Y dije Por favor Mándeme una llanta Mayra Garrado Ve en su hijo El futuro con esperanza O sea Para mi padre Soy su hijo varón El que siempre Ha querido tener Y yo Bueno Soy orgullosa También conmigo Aunque hubiese querido Que sea una mujer igual Para que sea Transportista Igual que yo Y herede Lo que su madre ¿Qué quiere para Emanuel? Bueno Para Emanuel Quisiera darle Un futuro mejor Tal vez que estudie Que sea profesional Pero también Le voy a dejar Digamos La profesión De su madre Que también es conducir Y aunque ella Entiende muy bien Lo que es El transporte Intercala el camión De alto tonelaje Con un tractor Sembrando para su familia Y para la comunidad De Poco Poco En la ribera Del río Pilcomayo Ahí Justo ahí En la playa Fue donde aprendió A conducir el camión Y el tractor agrícola Bueno Trabajamos con Arado Y rastra Los preparativos Para el cultivo De la zanahoria Más que todo Zanahoria Cebolla Remolacha Lo que más Se cultiva allá Y sigue Sigo 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 teniendo ahí Sigo yendo a sembrar Mañana voy a bajar Nuevamente a sembrar Mis papás Siguen allá Entonces Ya Voy poco Pero voy a seguir Ayudando Y a sembrar Porque La economía También Y la necesidad La primera vez Que hablé con Mayra Fue en el camión Estaba recién Llegada de Santa Cruz Más de 500 kilómetros De viaje De retorno 24 horas De marcha Lenta Sobre pavimento Caliente Emanuel Su hijo De compañía Dos panes Del día anterior Un refresco A media botella Una bolsa De hojas De coca Para esquivar El sueño Y el hambre Una frazada Y el olor A frenos Y discos De embrague Luego la llamé Para saber Cómo iba el conflicto O cómo estaba ella Me dijo Que conducía Un taxi Sí Un taxi Llevando pasajeros Al aeropuerto Una completa Obrera de las rutas Sí Trabajo con todo tipo De movilidad ¿Con todo tipo? Sí Con todo tipo Como la fábrica Ha bajado En la frecuencia De viajes Estamos viajando Uno al mes Y posteriormente En el tiempo Que me queda Hago el servicio Al aeropuerto Mayra Delina Agarrado Pudo aprender A conducir Un camión De caprichoso Volante A cambiar Una llanta Que pesa Más de 60 kilos A dirigir Su vida Y a resolver Conflictos Cual si estuviera En un camión Sin curvas Se puso En frente Del conflicto Entre transportistas Y una de las Más importantes Fábricas De cemento Del país El conflicto Se puso serio Muy serio Sí 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 En algún momento Incluso mi familia Me dijo Mira esto se está agravando Y es mejor Que des un paso Al costado Porque primero Tienes que pensar En tu hijo Que en tu institución Entonces no te metas En problemas Y presenta tu renuncia A ver ¿Cuál es el conflicto? Los administradores De la fábrica Bajan los precios Del flete Del transporte A los mercados Del interior del país Principalmente A Santa Cruz Los transportistas Resisten El costo De las disputas Es alto Hace un par de años Los principales dirigentes De los sindicatos Fueron encarcelados A la cárcel Claro Por ejemplo De mi institución Que en ese entonces Nos representaba Está don Hernán Quirós Está don Carlos Mora Está Justino Garniga Está Oscar Reynos Está Javier Calani Si más no me equivoco Entonces son varios Los que han estado En la cárcel Por conflictos En la cárcel Por este tipo de conflictos Por no haber levantado La carga No No, no Ella no No retrocedió Se puso delante De todos Se amarró La pollera Se ajustó los corpiños Y dio batalla Logró un acuerdo La batalla es intensa Hay más producción De cemento Hay más fábricas La crisis económica De Bolivia Afecta a la construcción Los precios Del transporte Bajan Los costos De operación Suben Llegó el momento Para ser creativo Mejor dicho Creativa Mayra La mujer Que conduce Su vida Desde un camión Con un copiloto De tres años Fue una producción De Iván Ramos Para el primer concurso Nacional De podcast Las siguientes instituciones Promovieron esta iniciativa Red Internacional De Periodistas Chicas Poderosas Capítulo Boliviano Chicas Poderosas Mujeres Influyentes Oficina de Prensa Y Cultura De la Embajada De Estados Unidos En Bolivia Y el periódico digital La Pública La Pública La Pública La Pública La Pública